Esa es la hoja de tabaco después de la fermentación, lo que quité es la vena central, se quita la vena central para que sea mucho más suave, mucho más asequible para fumar, para cualquier persona, no se utiliza la vena central para hacerlo puro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Here. We have not maple syrup. We are going to use- A�� H committing $200. 澓um $200,000. A scrolling $200 so natural. And the flavor of the cigar it is going to be better. Gracias por la traducción Gracias por ver el video 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 Cigars that way For cooked cigars that way Minimum amount We wrap inside to the pantry Add 10 cigars Maximum 30 cigars We make packages of 10 15 25 20 And 30 cigars Okay? Depends on the quantity of cigars You are gonna buy After style It's gonna be the price Okay? Thank you What is the difference Between What is the difference between What is the difference between